Son cosas de nuestros vagos, orientales uruguayos De compañía un buen amargo, nuevito y bien se va Es en nuestra tierra que comemos un buen asado Y no es preciso un día clave, solo un maquiano pa' no quemarlo Solo nos decimos vamos y nos tiramos a la brasa ¡Soy de Romero, Miguel Rodríguez! ¡Roboto Caliz! ¡Y ya te lo recuerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosmírate! ¡El protegeo de la gran papita! ¡Aquí es como el que se permite por aquí! ¡Uno! ¡Me lo quiero mostrar de papita arriba! ¡Aquí se le ha cambiado la mente! ¡Es pegando la boca de la gente! ¡Esta es la que está en la mente! ¡Está un fin a poner la rosa de Luis! ¡Está campeona, muchachos! ¡Y siguen tirando a todos los ojos! ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Insura! ¡Lista! ¡Lista! ¡Lista sin la actividad por su fuerte! ¡Cuántimo animal ya! ¡Y siguen en el siguiente quinta! ¡Lista! ¡Lista! ¡Lista, salía, salía! ¡Agera, se va a mover el español! ¡Alcuna! ¡Fascuna, la defensa! ¡Lista, baila, larga! ¡Adiós! ¡Dista! ¡Lista, baila! ¡Lista! ¡Y ganó la Gabón! ¡ respect П��as! ¡Fascuna! ¡Gracias! ¡Lista, baila! ¡Lista ha cebolla! ¡Lista y su deporte! ¡Lista! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias por ver el video! 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 Entre los montes en sierra ¿Cómo no? ¡Ay! ¡En el aire de los baracos! ¡Masi a Cointiño un boto de la montaña se salió un bañazo en Cointiño El chiquitito que abre y ya que la receba el mecán Y me la cojo Banti a Cointiño Contra el chumura y férdida Parenque el domino doble, pareja que el veterino de los品as Allí salió el juez al balón, señores En honorito el bravo se li quiere boñar No se mueve, no se mueve, no se mueve No trabaje, no cambia el paixazo Tiene que el carriza, aunque ya tiene que ver ¡Contada! ¡Ponciel bala! ¡Vengan a bailar un choc! 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 ¡Vengan a bailar un choc!